hola que tal mis amigos como están espero que se encuentren muy bien vamos a ver un vídeo de reacción sobre este vídeo sobre las fuerzas armadas especiales de guatemala y se vamos a reaccionar sobre este vídeo espero y les guste comentan comparten suscríbanse gracias por ver este vídeo vamos a empezar nuestro país enfrenta graves problemas delincuenciales y actualmente nos vemos afectados por las pandillas y así como también un grave problema con el narcotráfico por eso se han tenido que formar grupos de fuerzas especiales tanto como de policía así como del ejército para poder combatir a estos grupos criminales en este vídeo hablaremos sobre las mejores fuerzas especiales del país ojo es poca la información que se tiene sobre algunas fuerzas especiales y sin nada más que agregar comencemos este vídeo no tiene ningún orden excepto hasta el final las fuerzas especiales de policía es la principal fuerza especial de la policía nacional civil de guatemala así como es el primer curso al que los agentes recién ingresados pueden optar ya que es la base requerida para pertenecer a otras fuerzas especiales de la pmc la finalidad de las fuerzas especiales de policía es el restablecimiento del orden público y actuaciones específicas en materia cuando las unidades territoriales que se encuentran en los diferentes departamentos han perdido el control sobre ciertos operativos o cierta forma de actuar para ser miembro de las fuerzas especiales los agentes de policía deben de tener un mínimo de dos años en la institución policial o como particularmente se le llama los dos años de calle para poder inscribirse al curso de fuerzas especiales de policía es indispensable aprobar los exámenes de admisión para el curso completar los 90 días de entrenamiento teórico físico adquirir las tácticas especiales se llegan a inscribir unos 100 elementos al curso pero normalmente por la intensidad del mismo se terminan graduando un poco menos de 50 agentes los escenarios donde se les solicita el apoyo son en manifestaciones violentas motines en cárceles hallazamientos donde los objetivos son de alto impacto traslados de los altamente peligrosos y el trabajo en materia de seguridad ciudadana apoyando a otras unidades en los vídeos que circulan en internet y más cuando se refieren a las fuerzas especiales de nuestro país muchas veces se les olvida mencionar a las fuerzas especiales de los paracaidistas del ejército guatemalteco o conocidos como fusileros paracaidistas la historia de esta fuerza especial nace en el año de 1961 cuando se crea la primera compañía de fusileros paracaidista llamados capsales para el año de 1982 se completó el primer batallón de fusileros paracaidistas además se ordenó a la base militar de tropas paracaidistas general felipe cruz organizar dos compañías más llamados cobras y relámpagos esto es un poco de la historia de las fuerzas especiales de los paracaidistas en la actualidad hasta la fecha todos siguen vigentes las unidades capsales pentágonos flechas y cobras la principal misión de esta fuerza élite es de brindar seguridad a los guatemaltecos que se vean afectados en el tema de secuestros o atentados terroristas pero principalmente estas unidades se centran en las operaciones de contraterrorismo destacando que actualmente hay elementos desplegados en misiones de la ONU con esto es más que suficiente para saber que los hombres que integran las fuerzas especiales de paracaidistas son lo mejor de lo mejor es sumamente escasa la información que se tiene de ellos pero por ahí logré averiguar que en el año de 1982 esta fue la unidad encargada de ingresar al palacio nacional y neutralizar a los guardias en el golpe de estado que encabezó ríos monte la brigada especial de operaciones de selva tuvo sus orígenes como fuerza de tarea interinstitucional norte creada el 6 de septiembre de 2005 con la misión de realizar operaciones no bélicas en apoyo a otras instituciones del estado para neutralizar las actividades y visitas que afectan el departamento del petén contribuyendo a la paz seguridad y desarrollo del país la primera fase se realizó del 6 de septiembre de 2005 al 6 de octubre de 2005 a través de la primera brigada de infantería general luis garcía león se coordinó la integración de las instituciones del estado la segunda fase se realizó del 6 de septiembre de 2005 al 7 de ese año en donde se desarrollaron operaciones para el control de vías de comunicaciones terrestres fluviales y lacustres con prioridad en el parque nacional laguna del tibre para contrarrestar las amenazas transnacionales en la región la brigada especial de operaciones de selva conduce operaciones defensivas de cooperación integral y asistencia humanitaria y de rescate al oeste del departamento de petén con el propósito de defender la soberanía controlar las rutas terrestres y fluviales para contrarrestar las amenazas de incidencia transnacional que afecte la seguridad interna externa y cooperativa apoyando en la defensa y conservación del humedal más grande de mesoamérica la biosfera maya principalmente en sus áreas protegidas con el objeto de contribuir en la creación de un ambiente seguro que coadyuve al progreso general de la población petenera el grupo de reacción inmediata lobos gris también llamados simplemente logos es una unidad motorizada de la policía nacional civil fue creada en el año 2013 por el incremento de robos en motocicletas y asaltos cabe destacar que para crear esta fuerza élite la policía de guatemala pidió ayuda a panamá ya que ellos cuentan con los linces una fuerza élite motorizada la forma de operar de los lobos es muy compleja ya que ellos patrullan las principales calzadas y avenidas de la ciudad capital así como ellos pueden detener la marcha de los buses para registrar a los ocupantes por si llevarán algún ilícito así también realizan operaciones en áreas urbanas de difícil acceso ellos pueden ir en grupos de dos o tres motocicletas los elementos que integran el grupo de reacción inmediata son expertos tiradores y dicha unidad elite está conformada por más de 300 elementos y como un dato extra ellos poseen su propio armamento ya que ellos usan el subfusil de origen israelí un ciclo de calibre 9 x 19 milímetros la brigada de operaciones para montaña fue creado el 8 de agosto de 2013 con sede en alameda cuache de la cabecera departamental de san marcos con responsabilidad operacional en los departamentos de san marcos quetzaltenango y municipio de tectitán huehuetenango la misión establecida para esta brigada de operaciones para montaña es conducir operaciones bélicas y no bélicas asimismo contribuir al mantenimiento de la seguridad externa e interna en defensa de la soberanía nacional y apoyo a las fuerzas de seguridad civil y otras instituciones el 30 de junio del 2003 el batallón de infantería mecanizada forma parte de la brigada de operaciones para montaña teniendo la misión de efectuar operaciones de seguridad reconocimiento e interdicción en toda la república especialmente en el área fronteriza cuenta además con capacidades como blindaje potencia de fuego movilidad y comunicaciones que le permite desarrollar la maniobra en todo tipo de terreno y grandes distancias como dato curioso los elementos que conforman esta brigada son entrenados por instructores del ejército de chile demostrando así una gran cooperación militar entre ambos países el comando anti secuestros de la policía nacional civil nace en el año de 1997 desde su creación el staff lite ha venido mejorando en sus técnicas y adaptándose a las nuevas formas de operar de las personas que cometen el delito de privar la libertad a las personas la forma de operar del comando anti secuestros es cuando ingresa una denuncia de secuestro para darle seguimiento de inmediato se delega un grupo de cinco investigadores y dependiendo de las circunstancias o evolución del tema en cuestión se solicita apoyo de dos equipos más cabe destacar que todas las denuncias de secuestro han sido resueltas por este comando es importante destacar que esta fuerza especial está considerada como la mejor unidad en el ámbito centroamericano tanto en sus capacidades de investigación criminal resolución de casos como de sus operaciones táctico policiales pero lamentablemente en los últimos años este comando ha sufrido varias bajas al ser atacados cobardemente por personas que no les importa quitarles la vida y dejando a sus familias enlutadas pero sin lugar a duda los elementos que integran el comando anti secuestros son unos verdaderos héroes sin capa ya que ellos se vuelven a la vida y a la libertad a esas personas que han sido víctimas de secuestros el comando halcón es la unidad élite de la subdirección general de análisis e información antinarcótica y de la fuerza de intervención aérea antinarcótica fiat de la policía nacional civil de guatemala esta fuerza especial se creó en el año 2016 el entrenamiento del curso al contiene una duración de 15 días en el cual se capacitan en diferentes técnicas en el uso de brújulas lectura de mapas y navegación terrestre y un curso completo de medicina táctica patrullajes rurales combate urbano e interdicción aérea y terrestre con la finalidad de fortalecer la lucha antidrogas cabe destacar que reciben entrenamiento de las boinas verdes de los eeuu y también debe ir de las fuerzas especiales caíbil según con informes de la policía se inscriben unos 50 elementos para poder sacar el curso halcón pero sólo un 15 a un 20 por ciento pueden ir a sacar el curso pero de ese grupo sólo la mitad logra graduarse las operaciones que realizan los halcones va desde la lucha contra el narcotráfico así como el antiterrorismo esta unidad está conformada por un aproximado de 50 elementos el comando de fuerza especial naval tuvo su origen el 26 de marzo del año 2008 fecha en la cual se integró la fuerza especial naval como una unidad operativa a nivel escuadra táctica naval del comando naval del pacífico bajo el mando operacional de la jefatura del estado mayor de la defensa nacional con la misión de combatir el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos las operaciones que realiza la fen es efectuar operaciones navales de policía naval e inteligencia en aguas jurisdiccionales de guatemala y alta mar con el propósito de contribuir con otros entes del estado y organizaciones internacionales para contrarrestar las amenazas emergentes delitos conexos combate directo contra el narcotráfico y el terrorismo transnacional que atenten la seguridad de la nación la cena ha logrado interceptar varias embarcaciones así también como semisumergibles o también llamados narcos submarinos cargados con droga destacando que los elementos de la fuerza especial naval han llevado a cabo operaciones y entrenamientos conjuntos con soldados del comando de operaciones especiales del comando sur de estados unidos los caídiles son soldados de élite del ejército guatemalteco preparados para llevar a cabo operaciones especiales y de inteligencia los caídiles son entrenados en el caserío el infierno la aldea la pólvora del municipio de melchor de mencos petén los miembros de esta unidad del ejército guatemalteco son entrenados durante ocho semanas en un entrenamiento de sobrevivencia en condiciones de gran dificultad paralelo a ello se busca una fortaleza física y psicológica para soportar todo tipo de privaciones e incomodidades y una fortaleza espiritual inquebrantable a petición de la onu los caídiles han participado en misiones de paz en liberia congo haití nepal costa de marfil las operaciones de los caídiles van desde el combate urbano operaciones aeromóviles y así como la lucha contra el narcotráfico el grupo de acción rápida de la policía nacional civil nace en el año 2000 para poder contrarrestar los hechos delincuenciales de aquel entonces para la creación de esta fuerza especial se buscó la ayuda de un país amigo siendo españa siendo instructores de la bien conocido dar de la guardia civil española el entrenamiento de dar es muy exigente y sólo los mejores logran graduarse de todos los agentes que se inscriben para este curso sólo un 15 a 10 por ciento logran convertirse en miembros del grupo de acción rápida es porque la información que se tiene de esta fuerza especial de la policía nacional civil esta unidad está preparada para llevar a cabo sin fin de operaciones siendo las operaciones desde helicópteros operaciones nocturnas rescate de vehemes combate urbano y así como la protección de personas de mucha importancia entre muchas otras el gar opera conjuntamente con las fuerzas especiales del ejército siendo el beir asimismo ellos entrenan a las unidades regulares de la policía cabe destacar que el gar posee su propia unidad de francotiradores cosa que no es común ver en otras fuerzas especiales de esta policía dentro de la brigada de fuerzas especiales caíbil se encuentra la élite de los caíbiles que desde su creación se llamó grupo especial de interdicción y rescate jail el primero de julio del año 2004 se inicia con el plan de modernización y reestructuración del ejército se formó el batallón de fuerzas especiales integrada por la primera compañía y la segunda compañía de fuerzas especiales y el pelotón antiterrorista que unos años después se cambiará el nombre por el grupo especial de interdicción y rescate jail un artículo del comando sur de 2015 informó que el jail se considera la fuerza de combate más importante de guatemala a menudo los caíbles son asignados a esta unidad que tiene la misión de neutralizar prevenir y actuar contra amenazas del narcoterrorismo en el país con el apoyo de las bonitas verdes asignadas al grupo séptimo de fuerzas especiales de eeuu la misión de jail es mantener la seguridad de guatemala las fuerzas especiales trabajan regularmente con miembros de jail en el combate a corta distancia la familiarización de armas técnicas para francotiradores atención médica y comunicaciones entre otros pero hasta hace un par de años se le cambió el nombre por el de batallón especial de interdicción y rescate el beir es una fuerza de reacción rápida apoyado por los miembros del séptimo grupo están bajo el mando operativo del comando de operaciones especiales sur sub show del beir es poca la información que se tiene pero podemos decir de que son los encargados de las misiones más importantes que realizan en nuestro país asimismo las operaciones que llevan a cabo van desde el resguardo de nuestras fronteras operaciones de alto impacto traslado de detenidos de alta peligrosidad y la protección de personas de alta importancia sólo por mencionar algunas al beir pocas veces se les ha podido ver hasta incluso algunos dirían que esta unidad no existe pero se le pudo ver en el estado de sitio decretado en el departamento de sololá llevando a cabo apoyo a las unidades regulares del ejército y de la policía nacional civil y operando conjuntamente con la unidad élite de la policía el grupo de acción rápida gar de la pnc y bueno hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado el vídeo pueden dejar sus comentarios sobre qué les pareció el vídeo o si me faltó algún dato y quieran aportar información ya quedó bastante largo el vídeo así que nos vemos hasta el próximo vídeo comentan abajo dios los bendiga